Vamos a ver funciones adicionales de Bing Chat, para esto lo tengo abierto a ver si soy capaz de aquí, vale, fijaos lo tengo abierto con Edge con Microsoft Edge porque algunas de estas funcionalidades como por ejemplo la de preguntar sobre un documento no van con Chrome, tienes que hacerlo con Edge, aquí lo tengo abierto, no tengo conectado ninguna sesión con lo cual tengo menos interacciones posibles, ya veis aquí que se puede pedir que haga una imagen, vale, por ejemplo le podemos pedir haz una imagen de un paisaje en un lago, entonces para esto sí que tengo que iniciar sesión, me llevaría a Bing imágenes y me haría la imagen, bien, no quiero iniciar sesión solamente quería que veáis que se podía porque lo que quiero es que veáis que yo tengo aquí un documento abierto, vale, entonces yo aquí al abrirlo, esto lo he abierto con una URL directamente pero si yo lo tuviera que lo tengo aquí también en descargas, tengo el documento a ver que no lo veo muy bien, Windows Windows Setup, a ver, aquí está, el botón derecho del ratón y le digo abrir con Microsoft Edge, pues sería lo mismo, se carga el documento, tarda un poquito y cuando ya está hecho pone aquí preguntar a copilot, ya sea de bajado de una web como está aquí, perdón, ya sea es un PDF y le puedo venir aquí y le puedo decirle que me hago un resumen, bien, le digo que resuma el documento y le tengo que confirmar que le dejo acceder a esa pestaña, vale, entendido, entonces está, fijaos que me ha abierto en una barra lateral el documento y aquí dice que es un real decreto, etcétera, 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 bien, una vez ya tengo abierta la ventana de esta forma con un documento, no sé, en teoría debería poderse hacer con una página web normal pero no me ha salido, pero ahora ya tengo esto, puedo venirme, por ejemplo, a esta página web que tenía por aquí, vale, bien, esto lo puedo decir que deje de responder, pero mientras tanto yo me voy a ir aquí a una página web que tengo aquí, vale, voy a copiar la URL con control C, voy a pegarla en donde tenía el copilot abierto en el lateral, o incluso ya me lo mantiene fijaos, entonces ya tengo la, este abierto y puedo decirle que me resuma esta página. Fijaos que, veis aquí me está diciendo que estás por el safe exam browser, etcétera, etcétera, con lo cual hemos visto que con edge podemos preguntarle a bing con chat gpt 4 cosas sobre documentos y sobre páginas web, aparte de hacer imágenes, fijaos si me vengo aquí, voy a ir para atrás en esta página, bueno, aquí nos dice que hay una aplicación de móvil, bien, y aquí yo tengo dos opciones, tengo también una opción de blog de notas donde puedo escribir algo y pedirle que me conteste, o tengo la opción de la página de copilot que es la que hemos visto antes, donde han sacado versiones de copilot, diseñador, planificador de vacaciones, asistente de cocina, digamos que le han puesto una base de conocimientos para que conteste con respecto a eso, bien, si os fijáis, bien, y en la página inicial le puedo decir si quiero que me conteste con más, a ver si está aquí, sí, fijaos, puedo decirle que sea más creativo, más equilibrado o más preciso, en función de si quiero que invente más o menos, con esto termino el vídeo donde os he contado algunas aplicaciones adicionales de bing, que son principalmente el poder hacer imágenes y el con edge poder preguntarle sobre un documento que tengamos, ya sea en nuestro disco duro, ya sea en la web.